Muy buenas a todos, aquí Kairos transmitiendo desde la Normandía Otro capítulo más de Mass Effect 3 En el anterior episodio libramos a la Academia de los Mutantes, digo, de los Bióticos La Academia Grison Y nos encontramos con Jack RV, gracias De Stephen Hackett De Kalei Sanders Asunto, gracias para Stephen Hackett Eh... ¿Por qué me reenvías a mí esta gracia? Eh... Pero si es de Kalei Sanders O sea, de la chica Para el otro, a mí no me... En fin No he podido darte las gracias como es debido después de que nos sacaras de la Academia Pero el almirante Hackett ha accedido a reenviarte esto Ah, vale Ah, claro, porque ya no tiene mi contacto Obviamente, vale, vale Mientras estudiantes trabajaban, yo hago lo que puedo para ayudar con el Crisol Es un proyecto increíble, mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto antes Algunos de mis chicos Los más dotados para la tecnología También sacan algo de mi tiempo para ayudar y ver cómo trabajan Es el futuro, comandante El progreso de la humanidad beberá de este proyecto durante generaciones Y te lo deberán a ti Mis mejores deseos Kalei Sanders Y ven a verme a la Ciudadela De Miranda Lawson Es peda que nos lo dijeron Que esta noche pillamos Eh... Sepa, me alivia saber que no te ha pasado nada No sé qué estúpida excusa habrá inventado la alianza Para justificar lo que hicieron Me alegra saber que estás vivo Te espera la Ciudadela Junto al muelle de 4 Miranda Vale Ok Pues ahora Tenemos bastantes cosas que hacer en la Ciudadela ¿Alguna cosa me tienes que decir? Podría haberte ayudado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que? ¿Nada? ¿Seis mil créditos? ¿Que te convierte? ¿La puñetera blanca en adamantium y puedes parar las balas con los dientes? ¡No! ¡Que cojones compañeros! ¿Estamos locos? Bueno, nos vamos A ver que misones tenemos pendientes todavía Tenemos muchas distracciones en la ciudadela reunirse con los diplomáticos o... ¡Nyeh! ¡Nyeh! Aquí Vamos a ir por el laboratorio de Cerberus Ya está, nos vamos A tomar por culo la bicicleta Venga De Coris Tenemos que ir con mucho ojito Porque aquí es el territorio... Segador Lo que no entiendo es la velocidad de conquista del espacio que están haciendo los segadores No sé qué rapidez No sé cuál es la rapidez exactamente Vale, entrar en órbita Y el planeta Sanctum Sanctum es la prueba del viejo proverbio espacial Que sea un mundo jardín no lo convierte en paraíso Las heridas tormentas de hielo cubren los polos y las zonas templadas dejando una estrecha franja habitable en Ecuador Esta zona seca y ventajosa obliga a la mínima vida vegetal terrestre que hay en Sanctum El planeta todavía no ha desarrollado animales terrestres Aunque los invertebrados de sus mares pelagicos alcanzan temas grandes La minería o perforación de hielo que se puede realizar en cualquier parte salvo en Ecuador Es un trabajo habitual en Sanctum El planeta es rico y en depósitos de platino Paladio y boro Este último se utiliza en el planeta para fabricar semiconductores Advertencia en el... ¡Joder! 5.000 ¡Veala! Vale Advertencia de viaje Alcanzada La piratería en Sanctum Vale, vale, vale ¡Joder! Pues para una vez de gente ya hay un buen palo Bueno, lo que hay son colonias Cada uno se va donde quiere ¿Me va a la James? ¿Me va a la Liara? Y ahí di Agarrus Ahí di Cambiar aspectos What? ¿What? ¿Bola? ¿Y a este? Está bastante hecho como antes, eh ¿Y este? Esta, esta, la armadura de lealtad Creo que es la armadura de lealtad, ¿no? Del Mass Effect 2 De Liara no se Pero a esta, si La otra que usa Pistola... Vale, como ID A ver, esta vez Vamos a meternos Aumenta el 10% Vale, o... Aumenta el 35 puntos La modificación de capacidad de carga Va De carga voy más o menos bien Hala A ver, Garrus Subir y deliberar automáticamente Tomar por culo Ups! Deshacer puntos No, 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 no Casi prefiero que... Casi lo elijo yo, venga Ajá, 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 ajá Más salud para él Más esto Y... Más daño en francoteador Y le voy a meter también sobrecarga Esta, esta También voy a meter disparo con moceñado tiene Munición perforante Y mina de proximidad Le voy a meter Es raro que... Generalmente tienen dos habilidades Dos ramas Voy a dar esta Y aquí no puedo poner ni más Así que le pondré la mina de... Munición perforante Y ya está Y a Liara Le vamos a dar biótica pura Esta Y esta Ya está Es raro porque generalmente ponían dos trases Vale Puedes Lájarte Lájarte Sheppard Nos hemos encargado un labo de la secreto de Cerberus Funciona Esperemos un equipo de enferma Pero fueron presos para retirarse antes de que se acertara ¿Algo más información? Nosotros creemos que usamos una facility de ver... ...y estudiar a la tecnología de la tecnología ...y estudiar la tecnología de la tecnología Nosotros estamos viendo cómo la tecnología de la tecnología de la tecnología de la tecnología Eschadar Y esto nos puede dar algunas respuestas Estamos en Fíjate lo que la tecnología de la tecnología Y enviamos alguna tecnología de la 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 tecnología A la mano, comandante. Vale, y este... Precaución no restringida, 6. Vaya restricciones, colega. Oh, este es el mapa de multijugador. No va a ser... No, no va a ser Tierra Daga, no. No me acuerdo. Ay, la alta me la cae. Ay, ay. Sí, todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Hola. Adiós. Llevo vuestra propia arma, eh. Como dato. Ya estoy yo solo. Ay, el uso medihel. Clipollas. No, porque si no... Vale, no. Igual es que se va corriendo muy rápido. Muy muertos. Paragotas. Vale, este ya está muerto. Point. Vale. Este es el mapa de la base artillera, tío. Espérate, tengo que ver aquí alguna cosa más. Ah. Mmm, vale. No lo puedo llevar esto. Derivar. No está haciendo como la otra vez. No está haciendo como la otra vez. No está haciendo como la otra vez. Ya tengo... Ah vale, saque a ese. Joder, con el Medihel. No me acabo, pero no le estoy mierda, eh. Vale, hay tres puntos con lo que veo. ¿Hay una torreta? Ya está. Vale. A ver cuál es. Es... Hola, ¿cuál es? Ahí directamente lo cojo? Ah no, vale, derivación, claro. Es una nave cegadora. Bueno, tenía pintas para que aguche. Tengo tres botas en mi 6. Hazme fuego. Estrolla en el 4. En la frente y en el 1 cuando lo puedo. ¡Suscríbete! Solo tenemos que mantenerlo hasta que el Cortez nos pueda pegar. Nada es como ser estrenado. ¡Mierda! ¡Callao! A ver... Un botón. Vamos, cuidado. Voy a ir cargando. ¡Chaf! ¡Quiero a la Black Widow! ¡Hola, Widow! ¡Me da igual! Aunque eso también me ha dado un tiro muy elegante. ¡Hala! Combo, combo. ¡Liara! ¿Qué haces esta lanterna? Lo he tratado de tomar por culo. Me mola que os tengo que usar Medi-Health. Eso sí me gusta. Igual es un poco cheto la verdad. A ver cómo son. ¡Chaf! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¿Alguno con más? Vale. ¡Hola! Cortez, haz una copia. ¿Cuál es tu estatus? Engajando a múltiples objetivos. Tengo algo de beneficio. ¿Más? ¡Joder! Fórmula de Medi-Health. ¿Qué? Vale. ¡Joder! Bueno, ya me he quedado sin Medi-Health. Voy a ponerlo en el sitio más alejado, en el 8 o algo así. ¿Dónde estáis? No creo que lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Vamos a mantener los pasos claros. Hola. Mata a mis enemigos. A ver, teniendo en cuenta que he jugado a multijugador bastante. De hecho tengo 56 horas registradas. Y no he jugado a la campaña. O sea, imaginaos. No, 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 no. No estamos listos. Espérate, espérate. Yo quiero coger todas las cosas que pueda. No te digo. No puedo coger la estructura esta. ¿Por qué? Uy, qué cabrón. Arriba, pequeñín. Gracias. Joder, madre mía. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quieres ser mi amigo? Este quiere ser mi amigo. Este sí. Este quiere ser mi amigo. Wow, 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 wow. Relajaos un poco, hijos de puta. Cuidado. 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 Es importante participar, ¿verdad? Vale, muy bien. Era una misióncita. Una misióncita. Era una misióncita normalita. Comandante, tenemos nuestros mejores ingenieros mirando el reaper que has asegurado de ese labo. No cogió todo, la verdad. ¿Qué es el server que está haciendo con eso? No lo sabemos todavía, pero lo que sea que sea con el server, no puede ser bueno. Incluso si no podemos determinar su propósito, hemos disruptivo sus experimentos. Me aseguro que van a cerrar los disparos. De acuerdo. Continuamos enviando estrellas contra la Facilita. Buen trabajo, comandante. Tenemos muchos frentes abiertos, tío. Tenemos demasiados frentes abiertos. Tenemos por un lado el... El tema de los Segadores, que es un gran lado. Por otro, tenemos los conflictos que hay entre esta gente. Por otro lado, también tenemos a su padre y su madre a la vez. Cerberus. Todo, es todo. Son muchas cosas. Según esto, era lo que más estaban aguantando. Lo que yo no entiendo, es que hay una especie de... De división entre los Turianos. Está el Turiano... Turiano Segador, quiero decir. Está el Turiano Bestia o algo así. O sea, el Bruto. Y el Turiano Merodeador. ¿Cómo puede ser de una misma especie y salgan dos en vez de... No sé, mientras que del Batale no se hay una? No lo sé. Entra en el sistema... Repostar aquí no hay, ¿no? No. No, what? Ah, puta madre. Bueno, pues... Me voy a la Ciudadela ya. Ay... Estaba pensando en qué objetivos voy a hacer. Son muchas mierdas, eh. Entra. Y aterrizar. Y aterrizar. Quiero ir al hospital, que tenemos... Que tenemos ahí a dos personas que igual... Queremos hablar con ellas. A Ashley, a ver cómo está. Y... Zane. Sí, sé tu stock de metagel. Pero... No. No lo entiendes. He encontrado esta fórmula de Metagel. Pensaba que pudieras usarla. ¿Dónde encontraste esto? No importa. No importa. Sí. Podemos ponerlo a buen uso. Los recursos bélicos utilizados. Fuerzas. Hanar y Drell. Zane, amigo mío. No me pasaron la llamada. Zane. Good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my a lot of time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend who got married. Sino que estás bien. Ashley. The dark haired human woman in intensive care. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Keprell's syndrome has put most of my other plans on hold. Investigar. ¿Cuánto vivirás? You know how much time you have left? It's a par de años. I've been to several doctors. My favorite gave me three months to live. Tres meses. Nine months ago. Ah. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Technically, you should be dead. Ah. It's hard for you. At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result. My blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in. I get tingling. Not this. And that is the best of it. Wow. As for my brain. I cannot track the damage. I just experienced dizziness from time to time. A ver, a ver. Sabe viendo eso de no puedes acompañar. O sea, no me voy a decir que me voy a acompañar. Creo que no puedes. O sea, no puedes. Estas jodido tío. Como no. Oh no. Voy a dejarlo por si acaso, pero... Oh tío. Todavía puedes ayudar. No tienes que encarar a Krogan y romper sus negras. Estoy seguro que podríamos encontrar un trabajo más liger. Estoy en paz con lo que he hecho en mi vida, Shepard. Hay un momento en que uno debe descansar de la guerra y la conflicta. No es tu momento, pero es mi momento. Quiero lo mejor para ti, Thane. Y yo para ti. No griegas por mí. Tengo buenos doctores. Mi hijo se reúne normalmente. Quizás nos mantendremos por el extranet ahora que estás libre. Hasta luego, tío. Qué majo que eres. Puto amo. Todos los personajes. O sea, no hay ningún personaje que le tenga manía a ninguno. Espera. Me están diciendo algo por aquí. Aquí solo están la doctora, Mitchell y Thane, que ya hemos hablado. Pues ya, vamos a hablar con la chica, a ver qué nos cuenta. A ver, Ashley, ¿qué tal estás? Molina. Hola. Hola. Adina, he conseguido tu e-mail. ¿Has hecho tu decisión? ¿De ser un espectro? No todavía. Es un honor y todo. Pero no sé, necesito pensar en algo más. Es una gran decisión. Es inteligente para darle un pensamiento. Aquí, he tomado esto para ti. Pensé que tenías algún tiempo de descanso. Gracias. Eso es hermoso. He estado subiendo las paredes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, considerando. La doctora dijo que te acercaste a mí antes. Aún está caldo, creo que. No teníamos tiempo para hablar. Pensé que si estuvieras en ello. Sí, no estoy seguro de que querías. Estabas muy claro en Mars sobre dónde se quedó. ¿Qué significa? No eres parte de Cerberus. Acabado. Ah, vale. Es la verdad. Ok, te cortaste todas las casas. Yo acepto eso. Vale. Pero ¿dónde estamos, Shepard? No lo sé, no lo hicimos. No lo sé. Hostia, la lío. Cuídate. Cuéntame más, anda. Tu familia. ¿Quién está? Es verdad. El padre murió, creo. Ok, pues descansó un poco. Pues nada. Pues nada. Ya está. Aquí tenemos bastantes misiones Prendientes por hacer, o sea, tenemos Mira, a ver, vamos a ver Datos Diario Sí, diario Prioridad, surques El primarca Victus Ha convocado con una conversación de guerra En el que tenemos que ir a la asamblea Y luego, ciudadela, interfaz de ampliación biótica Una serie de ciudadanos anda buscando interfaces de ampliación biótica Mejorado, consigue los planos de estos dispositivos Iba a seros al hospital Huerta Memorial Pero no tenía más misiones Como que me... Bueno, es que a lo mejor os un... Ojo de con la voz ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ah, vale Aquí no tengo nada más, ¿no? O sea, esto era capacidad de medigel Sí, 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 sí Ya está Gracias Pues, en fin, chicos Lo vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos si es así Favoritos... Siempre digo lo mismo y no Que no hay favoritos Asúmenlo, Gyrox Favoritos han muerto Like igual favorito Bueno, da igual Decuadad como siempre que abajo en la descripción Que tonto soy a veces Tenéis para... Para... Tenéis el enlace para votar por el juego que jugamos en los directos del domingo Dale Hasta luego Chau, реб contento Chao, chau Cheers ¡Chau! Gracias por ver el video.